¿Cómo andan nuevos inmobiliarios? Hoy vamos a dar tres razones para no ser corredor inmobiliario. ¿Tenés 18 años? ¿Estás pensando si estudiar o no corretaje inmobiliario? Bueno, hoy vamos a hablar de tres razones por las cuales no tenés que estudiar corretaje inmobiliario y te tenés que dedicar a otra cosa, a vender seguros, a vender autos usados o lo que fuese. Primer razón, el 80% de los que entran en las grandes franquicias inmobiliarias abandonan el rubro en los primeros seis meses. Esto es un ratio deprimente. Ninguna empresa tiene una retención peor que las inmobiliarias. Las inmobiliarias pierden gente, vendedores, todo el tiempo. Todo el tiempo están perdiendo gente. A nosotros también nos pasa. Nosotros mejoramos este ratio de 80% de abandono en menos de seis meses, pero igual tenemos ratios que para cualquier otra industria serían muy altos. Esa es la primera razón. Cuatro de cada cinco personas empiezan a trabajar de esto y abandonan en menos de seis meses, lo cual es deprimente porque muchas de esas personas ya estudiaron toda la carrera de corretaje inmobiliario completa, que dura dos años y medio o tres años, depende de la universidad, y después de estudiar la teoría se ponen a trabajar de esto y como están seis meses sin vender nada y sin esperanza de vender nada por los próximos tres meses, abandonan en menos de seis meses, lo cual es deprimente. Por otro lado, y que se desprende de esta primera razón, la abrumadora mayoría, en el caso de mi facultad, la cual yo fui, de mi propio curso en el cual pude hacer el traqueo, el 90% de los que estudiaron la carrera conmigo no trabajan hoy de inmobiliarios. El 90% es una locura absoluta. Éramos más o menos 40 en el curso, más o menos cuatro trabajan ahora de ruido inmobiliario, a veces son cinco, a veces son tres, pero cuatro en general son los que trabajan de esto. Es muy muy poca la gente que, tras decidirse a trabajar de esto, le va bien. Esa es la primera razón. Segunda razón, el ingreso mediano y promedio del rubro inmobiliario es paupérrimo. El agente inmobiliario o el corredor inmobiliario promedio gana muy poca plata, gana menos que un empleado en relación de dependencia. ¿Qué quiero decir mediana? El valor que está en el medio. Es decir, tengo la mitad de la gente ganando menos, la mitad de la gente ganando más. A valores de hoy, pero que no lo quiero decir en pesos, porque este video espero que prospere en el tiempo y hoy los pesos valen X y mañana van a valer X dividido 2 y después X dividido 4. Bueno, pero hoy gana más o menos, no sé, 50 mil pesos un agente inmobiliario promedio. La mediana está más o menos ahí también. Un empleado de una corporación gana 80, 100 mil pesos el día de hoy, por lo tanto un inmobiliario gana la mitad que un empleado de una corporación. Y 50 lucas es más o menos el básico de empleado de comercio. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ganar casi lo mismo que un empleado en relación de dependencia asumiendo un riesgo mortal de ser un laburante autónomo como es un inmobiliario? Que está asumiendo mucho más riesgo porque quizá mañana ya no gana más esas 50 lucas por mes. ¿Se entiende? Pero esto es el promedio y la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad está por debajo, o sea, la mitad gana menos que ese número que hablábamos antes. Esto se valida en Estados Unidos y en todos los países desarrollados. Si se meten, por ejemplo, en los países donde tienen estadísticas recontracopadas, porque esta estadística que acabo de dar es una estadística con muy poco número que la puedo sacar a dedo viendo casos conocidos. Pero en Estados Unidos y en España, por ejemplo, hay números oficiales que te muestran eso. Si googlean ahora cuánto gana un Rialtor en Estados Unidos, van a ver que la mediana es deprimente. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo puede ser si en Estados Unidos venden una casa de cualquier valor y ya son 300.000 dólares y la comisión es, no sé, 5%, por lo tanto 15.000 dólares debiera ganar cualquiera al vender una casa de vez en cuando? Bueno, porque la mayoría no vende una casa de vez en cuando, sino que vende una casa cada mil millones de años. ¿Por qué? Porque tienen mil millones de fallas que la pueden ver en los otros videos que tenemos cargados en YouTube. Pero esta es la segunda razón. Ingreso promedio y mediano deprimente. Por lo tanto, si vos vas a entrar en el rubro para sobrevivir esos seis meses y después ser un agente promedio, te vas a morir de hambre, o sea, morir de hambre relativo. Pero vas a estar sobreviviendo, no vas a hacer un negoción. Tercer razón. Estamos muy mal vistos por la sociedad. Y esto también no es solo en Latinoamérica o en los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados. Hay solo dos profesiones que están peor vistas que el rubro inmobiliario. ¿Y cuáles son los políticos y los vendedores de autos? Solamente esas dos. Viene políticos, número uno, los más odiados. Número dos, de los más odiados, vendedores de autos. Número tres, de los más odiados, realtors, corredores inmobiliarios. Entonces vas a tener que lidiar con que cuando a vos le digas a una persona absolutamente desconocida que sos inmobiliario, la primera impresión que va a tener esa persona es una imagen negativa. A diferencia de si sos gerente de Tenaris, donde vos vas a decir soy gerente de producción y la gente va a tener una impresión positiva de vos porque sos un gerente corporativo. Por lo tanto, tres grandes razones por las cuales no dedicarse a esto. Una, 80%, no dura ni seis meses en el rubro. Dos, el ingreso promedio de los que sobreviven es muy bajo y más o menos se acerca a un sueldo promedio en Buenos Aires, en Argentina y en Estados Unidos. Y número tres, la última de todas, estamos muy mal vistos por la mayor parte de la sociedad argentina, estadounidense, española y de todos lados. Así y todo, querés trabajar de esto, empezá a seguirme, like a este video y suscribirse porque este video es excepcional, estudiando todas las razones por las cuales no sumarse, pero la realidad es que los corredores inmobiliarios que están en ese 20% que representa todo el market share de la Ciudad de Buenos Aires, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, ese 20% gana fortuna y los buenos vendedores inmobiliarios ganan más, muchísimo más que los mejores vendedores de seguros, más muchísimo más que los mejores vendedores de autos, más muchísimo más que los mejores vendedores de luminarias y de cualquier otro rubro. Yo todo el tiempo cuando me cruzo con un vendedor que no vende propiedades y vende otra cosa, le digo, esto que estás haciendo, si vos sos bueno, no tiene sentido, no tiene sentido. A valores de hoy, como estábamos hablando antes, los mejores vendedores del rubro de seguro de todo el país facturan más o menos un millón de pesos por mes. Más o menos un millón de pesos por mes, saco el celular solo para hacer algunas cuentas. En el rubro inmobiliario, una persona más o menos buena, top producer, pero no el mejor de todos, gana 150 lucas al año en comisiones brutas. Dividido 12 son 12.500 dólares al mes. Por 160 que está el dólar hoy, son 2 millones de pesos al mes. Por lo tanto, un vendedor inmobiliario bueno, pero no el mejor, factura el doble que el mejor vendedor de seguros. Y dicho eso, el mejor vendedor de propiedades en Buenos Aires está en 450, 500 lucas al año sin asistentes, un solo vendedor. Eso dividido 12 te da 41.000 dólares. Eso por 160 te da 6.700.000 pesos. Por lo tanto, el mejor vendedor inmobiliario vende 7 veces más que el mejor vendedor de seguros. Ni hablar contra vendedores de autos donde no llegan a ganar un palo al mes. O sea que el rubro inmobiliario, si vos sos exitoso, le pasa el trapo, al menos en la parte económica, a todos los rubros. Dicho parte económica, me voy a la parte emocional, no económica. El rubro inmobiliario le pasa el trapo a todos los otros rubros, pero por lejos. Ya no por 7 veces o 2 veces, sino por 100 de veces. El mejor vendedor de seguros, ¿qué seguros vende? Seguro de vida. ¿De qué está hablando todo el día? De la muerte. El mejor vendedor inmobiliario, ¿qué vende? Propiedades. ¿De qué está hablando todo el día? De sueños alegres de la gente en su mayor parte, el 90% de las veces. ¿Y qué pasa cuando cobra esa comisión de 15, 20, 30 lucas verdes? Pasa que le dan un abrazo, le agradecen, porque esa persona está formando parte de la vida del que está comprando esa propiedad. El que compró esa propiedad, dado una persona promedio compra 2 o 3 propiedades en toda su vida, no se va a olvidar nunca de ese corredor inmobiliario. Va a estar agradecido y le pagó 15, 20, 30 lucas verdes. Eso, a diferencia de tener un día a día, todo el día hablando de la muerte, la verdad que no entiendo cómo hay alguien que todavía está vendiendo seguros en vez de vender propiedades. No lo puedo creer, pero bueno, así es la vida. Así que nos vemos. Espero que este video haya sumado algún valor. Por favor, si les gusta, like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video.